En este video quiero explicarles cómo poder configurar el correo electrónico dentro de la aplicación Microsoft Outlook. Aquí estamos con la versión 2020 y lo primero que deberíamos hacer es ir a la... aquí en el menú principal a la sección herramientas o a la opción herramientas y dentro de herramientas nos vamos a cuentas. Una vez estando en cuentas vamos a dar clic a agregar cuenta de correo electrónico y vamos a colocar el nombre del correo electrónico que tenemos. Aquí voy a poner... y el dominio. O sea, parte del correo. necalia.riopace.com Le vamos a dar continuar. Va a ser una pequeña carga. Antes de llenar todos estos datos aquí lo que inmediatamente trata de hacer es configurarlo con un... con exchange. Entonces como el correo que nosotros estamos queriendo configurar no es de este tipo vamos a colocar aquí, mira, su proveedor no es exchange. Le vamos a dar clic allí y me va a dar estas opciones. Vamos a darle imap slash pop. Aquí vamos a marcar en tipo a pop. Ya sabemos para que no se llene el servidor. Dirección, nombre de usuario, igual. Nombre de usuario y dirección le damos el mismo. Ponemos la contraseña. El nombre del servidor de entrada es mail.seguido del dominio que sería reopace.com El puerto lo dejamos en 995. Está bien. Y aquí en servidor de salida vamos a poner mail. Y el puerto vamos a poner el que nos sugiere el hosting es de 465. Ya. Lo dejamos con usar SSL el recomendado lo dejamos con los checks y le vamos a dar agregar cuenta. Y me dice necali arroba riopec.com es agregado. Le damos un listo. Aquí aparece en cuenta cuento preterminada necali arroba riopec.com Ya está. Lo cierro. Y ya está. Este es el ya está configurado todo correctamente. Vamos a la bandeja de entrada y acá puedo ver dos mensajes. uno que me envié desde Gmail el que dice hola y este es un mensaje que me da el mismo hosting al momento de que se creó el correo electrónico. Ya esto está funcionando. El cómo usarlo ya internamente ya pues asumo que ya lo saben usar. Si quisieran que les explicara aquí algo pues me lo comentan o me lo dicen por los comentarios. Pero ya está. Si tienes que hacer algún cambio en la configuración porque algo te equivocaste vas a lo que es nuevamente cuentas acá está la cuenta de necali y acá están todos los datos. Si tú tuvieras que hacer algún cambio aquí los realizas. Aquí los realizas. Y luego que hiciste los cambios los cierras simplemente. Eso fue todo. Espero que te haya servido y pues hasta otro video. Hasta otro video.